De Graham Bell a Bill Gates Los empresarios en la historia del siglo XX con Diana Uribe Ustedes en este momento acaban de prender la radio Acaban de sintonizar un dial Están escuchando una voz Esa voz la están escuchando muchas personas al mismo tiempo En diferentes lugares, en diferentes actividades Pueden estar en Llano Grande, en las fincas O pueden estar en la noche apaciblemente leyendo Están en muchos sitios haciendo muchas cosas Y están escuchando todos una misma voz Para que esto pueda suceder Para que se pueda estar escuchando Para que los mensajes lleguen, las transmisiones sean posibles Para que en un pequeño aparato Ustedes están escuchando esto en un pequeño aparato Ya no se requiere que sea grandísimo Hubieran tenido que tener una caja enorme Que hubieran tenido que esperar a que se calentara Para poder prender la radio y escuchar el programa Hubieran tenido que esperar un poco de tiempo Y haberlo prendido con anterioridad Como los automóviles cuando hace mucho frío Para que todo esto esté pasando Pueden escoger entre AM y FM Pueden cambiar de dial Pueden quedarse ahí Pero en todo caso pueden recibir señales claras Sobre la voz que están escuchando Todo esto pasa Entre otras cosas Porque un personaje Que es el que vamos a traer hoy Lo hizo posible Se lo inventó Y lo añadió Y lo creó Se llama Edwin Howard Armstrong Y él fue El inventor prácticamente El padre de la radio moderna Es el personaje de hoy El último de los grandes inventores El último de la serie de Edison y de Bell Y de los grandes que crearon Las revoluciones más importantes en la tecnología De lo que sería después De lo que va a ser todo el siglo XX Pero este personaje es trágico Ese personaje está marcado por las traiciones Por las peleas legales Por el talento Por la inventiva Por su lucha Por las patentes Por los derechos Por las grandes compañías Este personaje va a tener una vida turbulenta Llena, llena de inconvenientes Y de satisfacciones a la vez Y de una curiosidad científica Increíble, increíble Este personaje Es de los grandes Digamos De los personajes Que están reconocidos por la ciencia Como aquellos que realmente Aportaron a la tecnología del siglo XX Este personaje fue el que se inventó Lo que corrige las señales Los regeneradores que corrigen las señales Y las purifican Cuando las señales son transmitidas De una antena a otra Para que al retransmitirlas La señal se aclare Por eso es que ustedes me están escuchando Con claridad Si no existieran los inventos De Armstrong Estarían escuchando Una cantidad de estática Y una cantidad de ruidos Y las señales no tendrían Ninguna claridad La tienen Porque Armstrong Se inventó el regenerador Armstrong Se inventaría Los sistemas de tubos Junto con The Forest Los primeros sistemas de tubos Y se inventaría Lo más importante Por lo que sería conocido La FM El sistema FM de radio Que es el sistema Por el que funcionarían Después los radares Por el que funcionan Los estéreos Por el que funcionan Los aviones Los transmisores La televisión Todo eso Tiene los sistemas de FM Y él se inventó Todo eso Se lo inventó En un mundo Que tal vez No estaba todavía listo Para llegar a comprender Todos estos inventos Y solamente décadas Después de su trágica muerte Serían asimilados Como una parte Insustituible De la cultura Y de la civilización Actual Un visionario Un inventor Un personaje Con una genialidad Única Este personaje Nos trae Los días de radio Nos trae Todas las figuras De lo que va a ser La radio Cuando la radio Aparece Ella es una hijita Del telégrafo En realidad Lo que todo el mundo Estaba buscando Era el telégrafo La idea Era enviar mensajes Y Marconi Estaba ocupándose De ello Entonces El problema Con la radio Porque por la misma vía Que usted podía Mandar los mensajes Por esa misma vía Usted podía hacer Transmisiones radiales Que eran Un Dos Digamos Un 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 Alambre Con dos audífonos Y un metal Que se llamaba La galena Y ese metal Galena Es el que permite La transmisión Digamos La que permitía Que se pudiera Escuchar de un lado Al otro Del alambre Pero el problema Con estos mensajes Era que todo el mundo Los oía Entonces Qué gracia Los mensajes Se hacían Para que fueran Privados Si yo le mando Un telegrama A una persona Me interesa Que solo Esa persona La lea La confidencialidad En los mensajes Y en la correspondencia Hacía que la radio Fuera bastante Cuestionable Porque es que Si todos los mensajes Los va a oír Todo el mundo Entonces Mi mensaje No será privado Por esa razón No le paraban Muchas bolas Porque No tenía Un efecto práctico Inmediato Entonces Pensaban Más bien Era como un juego Digamos Empezaron a aparecer Aficionados Que empezaron A hacer experimentos Con esto Y era una cosa Más como un hobby Más como Quien pasa Todo un domingo En el garaje Mecaniqueando Pues sabían Que había Los que pasaban Un domingo entero Cacharreando Con los alambres Y la galena Y tratando De comunicarse Con el de al lado Y era Casi más Un juego Casi más Una Digamos Uno de estos Hobbies Extraños Que caracteriza La gente Que algo Que prestara Una utilidad Inmediata La cosa Se vuelve Importante Cuando uno De los telegrafistas De los barcos Que estaban cerca Del Titanic Recibe la señal Y alcanza A avisar De la tragedia Para los equipos De rescate Entonces Se dan cuenta Que la radio Puede ser importante Y que No solamente Existen los mensajes Privados Confidenciales Que son los que se Transmiten a través De los De los telégrafos Sino que Hay veces Hay mensajes Que son necesarios Para todo el mundo Y que es necesario Que una gran cantidad De gente O bastante gente Lo escuche De una manera Instantánea A diferencia De la prensa Hasta antes De la radio El que se ocupaba De la difusión Masiva De digamos De mensajes Más allá De digamos El que trascendía La carta O el que trascendía El telégrafo Era el telegrama Era el periódico El periódico Si tenía la intención De difundir las ideas No así El telégrafo Porque el telégrafo Estaba hecho Para los mensajes Pero con el Titanic Con la emergencia Del Titanic Se piensa Se piensa muy seriamente En la necesidad De transmitir Para varias personas De manera instantánea Este de manera instantánea Era realmente El quit del asunto Algo que se necesita Que mucha gente oiga Entonces ya pasamos Lo privado La correspondencia A meternos Con un alcance social Y ahí empieza La historia de la radio Nadie se había metido Con ella Por ella misma Porque no se le veía En ese momento La necesidad El hundimiento del Titanic Crea la necesidad De que este tipo De mensajes Sean reconocidos De una manera rápida La radio fue surgiendo Fue surgiendo Y cuando la radio Se empieza a popularizar Empieza a despertar Suspicacias Dicen que La radiofusión Toma a todo el mundo Por sorpresa Dicen que Por los años 30 Es cuando se populariza Estamos inventándola Desde el telégrafo La cosa está arrancando Desde finales del siglo Pasado Y a comienzos de este siglo Se van dando Todas las inventivas Pero se popularizará En los años 30 Y cuando se populariza La gente está 20 y finales De los 20 y comienzos De los 30 Cuando la radio Se populariza Empieza a A crear Suspicacias Dicen que Si todas las personas Produce tanto impacto La radiodifusión La primera radiodifusión Produjo tanto impacto Como el ferrocarril La gente decía Que había un vendadero Sentimiento De innovación Pero hay una perplejidad Muy grande Porque nadie estaba seguro De que podía ser Aquella novedad Decían que la gente Iba a dejar de leer Cada vez que se inventa algo Creen que la gente Iba a dejar de leer Que va a dejar de leer Porque va a ir radio Que va a dejar de leer Porque aparece la televisión Que va a dejar de leer Porque aparecen los computadores Que va a dejar de leer Porque Y la lectura La literatura No ha terminado Definitivamente No ha terminado Se resiste al cine Se resiste a las antenas Se resiste A todo Porque Puede que Digamos Si siempre sigue existiendo La literatura Y siempre sigue Existiendo el libro Pero la idea De que la gente Iba a dejar de leer Empieza desde cuando La radio se populariza Dicen Que escuchar Todos al tiempo El mismo mensaje Puede no ser bueno Porque qué tal Que esos mensajes No sean Edificantes Y constructivos Para la sociedad Y todo el mundo Los esté oyendo Que eso De estar oyendo todos El mismo mensaje Puede ser peligroso Eso Inclusive Llegaban a decir Que la gente Podría llegar A ponerse auriculares En la cabeza Y de esa manera Aislarse Y andar sola Por las calles Sin meterse con nadie Ni hablar con el de al lado Entonces estaban Advirtiendo De los peligros Del Walkman Esto estamos En los veintes Decían Que entonces La gente Iba a dejar De ir a los conciertos Porque para qué Si los podían Escuchar por la radio Decían Que toda clase De suspicacias Podían empezar A A A generar Cambios Impredecibles En la cultura Decían De la radio Y decían Del ferrocarril En esa época Que los ferrocarriles Por ejemplo Podían Despertar El ansia De las emociones A la velocidad Y llegar A trastornar La sociedad Mediante Estos Febriles Y delirantes Impulsos Que podrían Hacer de la gente Frenética Y amante De todas Estas emociones Fuertes Entonces Que por lo tanto Uno y otro Invento Generaban Muchísima Suspicacia La radio Parecía una cosa Sospechosísima Porque Todo el mundo Oyendo lo mismo ¿De dónde? Eso de todas maneras Era muy raro Eso no No era una cosa Que la gente Pudiera Asimilar Con facilidad Las primeras Transmisiones De radio Se hicieron Las primeras Primeras Fue una canción De una cantante Inglesa Y luego Fueron Las transmisiones Deportivas Un partido De béisbol En los Estados Unidos Digamos La radio Se está perfeccionando Al mismo tiempo En los Estados Unidos Y en Europa Porque acuérdense Que lo que hemos visto De todos los inventos Es que hay una relación Simultánea En los procesos De creación Y esos procesos De creación Llegan a complementarse Hasta traducirse En una mutación Tecnológica Y siempre hay Un empresario Que es el que Los hace viables Y los hizo conocer Entonces Ese digamos Ese ciclo Lo hemos visto En todos los sectores Que hemos intentado Y en todos los empresarios Que hemos visto Vemos la simultaneidad De los inventos Vemos la manera Como se cruzan Las variables Para producir Saltos tecnológicos Y a los empresarios Que hacen que todo el mundo Los conozca Y que invierten Digamos que son Los que creen En el sueño En la innovación En la genialidad En la idea En la posibilidad En la quimera En lo que sea Pero creen Invierten Y lo hacen posible Y sin ellos Los inventos No se conocerían Entonces Resulta que La radio Empieza primero Por la cantante inglesa Luego un partido De béisbol Y luego empieza La sátira A los poderosos Esto de caricaturizar A los poderosos Eso si es viejo Como la radio Es uno de sus Primeros inventos Y es una de las cosas Que más va A popularizar Mediante la La ironía Mediante la comedia Mediante la sátira Va a causar Hilaridad Y va a causar Curiosidad En los oyentes Y va a convertir A una masa De público En personas Que habitualmente Van a escuchar La radio Y van a escuchar Los programas De humor Las transmisiones Deportivas Los discursos Políticos Los cantos Y se va creando Un mundo Un mundo sonoro Un mundo Para los oídos Un mundo Para la imaginación Este mundo Para la imaginación Este mundo Del sonido Va a generar Una cultura Que Woody Allen Mostraría En una película Que se llamaría En los días De radio Era a través De la radio Que se escuchaban Los mensajes También De una persona Que busca otra De una persona Que le quiere mandar Un mensaje De amor A otro La canción Favorita Que usted quiere Volver a escuchar Y que pone Una y otra vez La radio Para escucharla La familia Se uniría Alrededor de la radio Y alrededor de la radio Escucharían juntos Las radio Radionovelas Y las radionovelas Enloquecerían A la audiencia Y todo el mundo Seguiría capítulo Tras capítulo Estas voces Enigmáticas Rodeadas De toda clase De efectos Que simulaban Tormentas Tempestades Amargos llantos Voces infantiles Dramas insondables Que harían llorar A todo el mundo La radio Se vuelve Un asunto emocional Y la familia Se une Alrededor de la radio La radio Transmitirá Las noticias La radio Convocará A las personas La radio Anunciará Las horas Anunciará La llegada Del nuevo año Anunciará La llegada De la navidad Todavía En este momento Cuando ya faltan Cinco Para las doce Todo el mundo Sintoniza Es la radio Y ahí es lo que Está esperando Que le digan Que viene el año Nuevo Y es cuando La radio Lo dice Que se decreta Que ha llegado El nuevo año Esto Esto de andar De andar pegado A la radio Como estando Acompañado Que a usted Le susurren En el oído Voces Desde aparatos Tan íntimas Tan cercanas Porque están En su casa Están al pie De su cama Están alrededor De sus actividades Que a usted Le parece Que esas voces Son de la familia Le parece Que se han criado Con ellas Y que tiene Con esas voces La familiaridad Más increíble Este mundo De los días De radio Va a llevar A las situaciones Imaginativas Más indescriptibles Como el día Que Orson Welles Con solo La voz Y la capacidad De crear Y de Y de imaginar Va a crear Pánico En los Estados Unidos Con la transmisión De la guerra De los mundos Leyendo un texto Del escritor H.G. Wells H.G. Wells Que se llamaba La guerra De los mundos Este hombre Va a convencer A los norteamericanos De que hay realmente Una invasión Extraterrestre Y que es Una situación De emergencia Y que los extraterrestres Nos están invadiendo Y era un mundo Donde no existía La imagen Era un mundo Donde existía El sonido Así que todo el mundo Se sentaba A imaginar Cómo era Que los extraterrestres Llegaban Y se la creyeron Y causó Un pánico General En los Estados Unidos Y el país entero Estaba en ese momento Consternado Ante la invasión Extraterrestre Con esa voz Fuerte Profunda Enigmática Que tenía Orson Welles Nuestro ciudadano Que tan involucrado Intangencialmente Entre los personajes Que hemos estado Visitando En todas estas historias Entonces Esa voz De la radio Puede crear El pánico De una invasión Extraterrestre Así de poderosa Es Esa voz En la radio Podía llegar A incitar Y a inflamar Los más Las más Profundas Pasiones políticas Utilizada En la época Del nazismo Como un elemento De propaganda Que a través De la exaltación Del discurso Podía lanzar A la gente A las calles A apoyar Algo tan demencial Como el tercer Reich Esa voz Que convocó De gol En la BBC De Londres Tan pronto Como había caído La Francia Bajo los alemanes En la segunda guerra mundial Esa voz En la que se decía Que todos aquellos Que no estuvieran De acuerdo Con que Francia Se rindiera Ante los alemanes Se encontraran Con él En un punto Específico Para organizar Lo que se conocería En el mundo Como la resistencia De gol Llamaba A resistir A no aguantar La dominación Alemana De ninguna manera Porque eso sería Indigno Para el pueblo Francés Y es a través De la radio Y de la transmisión De la BBC Que de gol Organiza La resistencia Francesa Que crearía Una Francia Libre Que combatería Durante toda la guerra Contra la invasión Alemana Y que sería La Francia Del futuro Es a través De la voz De la radio Como terminada La segunda guerra Mundial Cuando 200 japoneses Se hicieron El harakiri Frente al templo Del emperador Por no poder Soportar La vergüenza De vivir En un país Vencido Y humillado Por la derrota En la segunda guerra Mundial Y el emperador Hirohito En un pueblo Donde el culto Al emperador Es una religión Que se llama El shinto La figura Del emperador Es divina Es de una naturaleza De Dios Ese emperador Divino De Dios Hijo del sol Del imperio Del sol Naciente Habla Por primera vez En la radio Para ordenar Al pueblo Japonés Vivir Les dice Que la vida Le pertenece A él Y como a él Pertenece No se la pueden Quitar Y en la medida En que no se la Pueden quitar Él ordena Vivir Un Dios Hablado Por la radio Es la primera vez Que una transmisión Divina Se escucha Porque dentro Del culto Japonés Era el mismísimo Dios Descendiente Del sol El que les está Ordenando Vivir Y solo por eso Se salvan Los japoneses Para poder Conocer Un nuevo Futuro Porque Del exterminio A manos De sus propias Manos Del suicidio Generalizado Hubiera sido Muy difícil Sacarlos Por una autoridad Distinta A la divina Y hubiera sido Muy difícil Transmitirla Por un medio Diferente A la radio Porque la radio En ese momento Si alcanzaba A todos los japoneses Y fue la primera vez Que se rompió Ese hálito De distancia Imperial Y celeste Que tenía El emperador Japonés Para escucharlo A través De las ondas De la radio La radio La que ha dado Digamos Las voces De alarma La radio La que decía En 1939 Ese primero De septiembre Que si a las once De la mañana Las tropas alemanas No se retiraban De Polonia Inglaterra Le declaraba La guerra A Alemania Y que a las once De la mañana Al no haberse presentado Ningún tipo De movilización De tropas Respecto De la invasión De Polonia Declaraba En ese momento Alemania En ese momento Declaraba Inglaterra Le ha declarado La guerra Alemania Ha empezado De esa manera Empezaba La segunda guerra Mundial Esa radio Donde Churchill Se dirigió Al pueblo inglés En el momento Más desesperado De su historia Cuando Europa Había caído Toda Cuando los Estados Unidos No había entrado En la guerra Cuando corría El año De 1940 Y en ese momento A Churchill Se le encomendó La delicadísima misión De salvar la patria En esa radio Churchill dijo Solo tengo Para ofrecerles Sangre Sudor Y lágrimas Y con eso Empezaba a exigir El sacrificio Más grande Que el pueblo inglés Ha hecho Con la palabra Cotidiana Todos los días En las transmisiones De la radio Que está haciendo Usted Para ganar La guerra Cada uno De los ingleses Tenía una tarea Personal asignada Como por ejemplo Sembrar Hortalizas En los jardines Para que hubiera comida Apagar las luces De noche Para que los bombardeos No detectaran Los blancos Con facilidad Correr a los refugios En el momento En que estuvieran Las sirenas Todo una actividad Colectiva Para resistir El terrible Bombardeo alemán Sobre Londres Y eso se hacía A través de la BBC La BBC Era la que Permanentemente Alentaba No solamente A los británicos Sino a todos Los europeos Porque era la única Que se estaba Transmitiendo Era la única Que estaban Escuchando todos Y se había Y se había convertido En la voz De la resistencia Se había convertido En la voz De la libertad Y era la que Todos escuchaban Esas transmisiones Radiales Que los alemanes Detectaban En esos camiones Terribles Donde se cerraba Toda una cuadra Y en el momento Que se escuchara Una transmisión Ahí Ahí en ese momento Derrumbaban El edificio Hasta encontrar El origen Y matar A la persona Que lo hacía Esa radio A través de las cuales Todo el mundo Escuchó La segunda guerra mundial Esa misma radio A través de las cuales Ya en los 50 Se escucharía Un sonido Completamente nuevo Que le daría A una generación Un mundo Cultural Que antes No existiría El sonido Se llamaría El rock and roll Lo que estaría surgiendo Ahí sería Un mundo Para la juventud Porque entonces En cualquier lugar De los Estados Unidos Se podría escuchar Ese ritmo frenético Y después En el mundo entero Se escucharía Ese ritmo frenético Que en un principio Hizo que a los Disjockeys Los apedrearan Y que se considerara Que era una música Desenfrenada Que llamaba A la locura Y que fue De todas las expresiones Que sucedieron En los años 60 La más difundida La más conocida Porque para entonces Todo el mundo Tenía una radio Y todo el mundo Podía escuchar A los Beatles Y a los Rolling Stones Y todo el mundo Podría escuchar La música rock Y todo el mundo Podría entender A través de las canciones De Bob Dylan Que algo estaba pasando Y de lo que estaba pasando Surgiría después El movimiento Para parar La guerra Del Vietnam Y ese movimiento Llevaría virtualmente Junto con la derrota Militar En los campos De Vietnam A la retirada A la retirada De tropas De norteamericanas En el territorio Destruido Por la tragedia Y la guerra Que había sido Vietnam Y en la división Política profunda Que los Estados Unidos Había tenido A través de este Amargo conflicto Pero todo el mundo Se fue conectando La generación Que marchó Contra la guerra De Vietnam La generación Que propuso El hipismo Como una alternativa Autópica Frente a la A la A la sociedad De consumo Escuchó a través De la radio La música rock Y esa música Se convirtió En cronista De una época De historias Que están mucho Más cantadas Que contadas Y esa música Se convirtió También en una convocatoria Como en una señal De que había Tiempos nuevos Y eso se escuchó Por la radio En cada lugar En cada extremo De la De la vasta geografía Donde tuvo Lugar ese movimiento Se escuchaba Por la radio Y luego el mundo Entero Los escuchó Por la radio Esa radio Que ha recorrido El siglo XX Como una columna Vertebral De un extremo Al otro Esa radio Donde se transmiten Los mensajes Urgentes Esa radio Donde En tiempos De desastre Se anuncian Las tragedias Tanto como Las operaciones De salvamento Esa radio Que ha recorrido Nuestra quebradísima Geografía Absolutamente Montañosa E inasible Durante muchísimos años Por cualquier otro medio Distinto de la radio Por eso es tan desarrollada Porque no existía Otra montaña Otra manera De vulnerar Nuestras gigantescas E imponentes montañas De la cordillera De los andes Como no fuera Por esa radio Esa radio Que durante tanto tiempo Convocó a todo el mundo Con sus canciones Melosas Con sus mensajes Con sus concursos Con sus historias Con sus secretos Con sus radionovelas Con sus historias De suspenso Con sus programas De variedades Esa radio En torno a la cual Se reunía la familia Y la mujer Tejía Y el hombre Leía Y todos los demás Estaban alrededor De la radio Esa radio Que durante mucho tiempo Fue La imagen Durante mucho tiempo Fue digamos El referente Que el mundo Tenía De lo que estaba pasando Antes de que existiera La imagen Existía el sonido Y el sonido Conectaba La imaginación Del mundo A través De esta De este aparato Y de esta transmisión Esa radio A través de la cual Todavía se pueden Escuchar Grandes historias Porque en la medida En que no se ve La imaginación Hace todo el trabajo La voz Es el vehículo Para activar La poderosa Imaginación De quien a través Del oído Le llegan Las historias Desde los lugares Más remotos Esa radio Donde uno puede Transmitir Los climas Y las nevadas Y puede crear Los ambientes Y las sensaciones Con armas No distintas A la palabra misma Esa radio Que ha creado Todo un espectro Todo un imaginario Esa radio Que ni siquiera Derrotaron Los grandes Las grandes imágenes Porque todavía Los adolescentes Viven pegados A la radio Y todavía A través de la radio Que se comunican Y con los Disjokies Que hablan Toda esa radio Que ha permeado La cultura Tiene un desarrollo Y ese desarrollo Tiene un papá Como muchos Ya hay muchos inventores Al mismo tiempo Pero el que realmente Da la forma Como es Es este trágico personaje Que es Edwin Howard Armstrong Este personaje Que nos hace posible La radio Que nos hace posible La FM Que nos hace posible Escuchar Fidelidad De sonido Y escuchar Dos canales Distintos De transmisión Ese personaje Que nos hace posible La claridad De las señales Que hace posible Que podamos Sintonizar Ese personaje Que posibiliza Que el dial Se quede En un solo lugar Y que no salte De un extremo A otro Y que la señal Se quede Fija en ese dial Ese personaje Creó Las condiciones Técnicas Para la radio Es el inventor Digamos De lo que la radio Puede ser A nivel tecnológico Él lo hizo Este personaje Nació En Manhattan En 1890 De una familia Clerical Presbiteriana Sumamente Sumamente religiosa En un lugar Donde ya no hay Este tipo De comunidades Y era Un chico De clase media Como cualquier otro Pero tuvo Fiebres reumáticas Durante toda su infancia Y esto lo tuvo Dos años Por fuera del colegio Le dejó un tic En el hombro Y en la mandíbula Que lo acompañaría Por el resto De su vida Y lo volvió Un chico Circunspecto Bastante serio Esos dos años En los que no jugó En los jardines Y en los patios Del colegio Lo volvieron Un tipo circunspecto Estaba completamente Fascinado Por las aventuras De Marconi Y aprendería De él Cosas que a Marconi Mismo Lo hubieran sorprendido Más allá De lo imaginable Este personaje Fascinado Con Marconi Fascinado Con lo inalámbrico Con la transmisión Sin hilos Este personaje Estudiaría Ingeniería eléctrica Para llevar a cabo Esa profunda Esa Esa profunda Necesidad Esa curiosidad Tan grande Con la naturaleza Y con Y con la electricidad Estudiaría Ingeniería eléctrica En Colombia En 1913 Y cuando todavía No se había graduado Empezó con uno De sus grandes Descubrimientos Que van a ser Muchísimos El regenerador El regenerador Coge la señal Que se transmite De una De un lugar a otro La coge Y la purifica La amplifica La limpia Y la vuelve A transmitir Digamos De alguna manera Como habíamos visto Que era la corriente alterna Que era la que recibía Todo el fluido Y era capaz De degradarlo Para poderlo usar En electrodomésticos Que fue lo que hizo Westinghouse Este personaje Va a ser Un poco más o menos Lo mismo a la inversa Con la regeneradora El regenerador Coge la señal Y la purifica La amplifica Y la lleva Por diferentes lugares Entonces Lo que hay Digamos La posibilidad De claridad Y de nitidez Que esta transmisión Puede tener Es por el regenerador Que inventa Edwin Armstrong Y Él está Simultáneamente Hay otro personaje Que está inventando Lo mismo que él inventó Que son los tubos De audición Esos tubos Se acuerdan ustedes Que la radio Antes era grandota 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 Era unos arrematarostes La cosa más impresionante Es casi Del tamaño Pues de un televisor Porque tenían tubos Esos tubos Se calentaban Digamos Esos tubos A veces de unos gases Se calentaban Y eran tubos De audición Y eran Esos tubos Los inventó Lee de Forrest Y los inventó También al mismo tiempo Armstrong Y Armstrong Los supo utilizar Mejor Porque fue capaz De crearle Retroalimentación Y de amplificarlos De hacerlos Estables ¿Sí? Y de perfeccionarlos Para poder lograr Las transmisiones Radiales Entonces Al tener La Digamos La retroalimentación Al amplificarlos Al poder Lograr Controlar La oscilación Al hacerlos Muchísimo Más sensibles Al hacerlos Capaces De recibir Las radiotransmisiones Logró Mejorar El invento El invento A niveles Increíbles Esta capacidad De entender Y mejorar El invento Que originalmente Había concebido Lee de Forrest Lo volvió loco A Lee de Forrest Porque la competencia Entre Pulitzer Entre Pulitzer Y Hurst Amargas competencias Que han marcado Ciclos de dolor Y de rabia De venganzas Y de traiciones Entre los inventores Porque generalmente De estas carreras En estas carreras Han perdido ambos Ha ganado la tecnología Y ha ganado La revolución industrial Pero los personajes Que se trenzan En estas peleas Fíjense por ejemplo Acuérdense de Pulitzer Como era un tipo Absolutamente ético Pero metido En una pelea De estas Fue capaz De traicionar Sus propios principios E incurrir En la falsedad Y en el amarillismo Contra el de ganarle La carrera a Hurst Bueno pues A este le va a pasar Poco más o menos Lo mismo Estos se van a meter En una pelea legal Por las patentes La cosa más Impresionante Que ustedes se imaginen Entonces Este personaje Lee de Forrest Empieza a demandarlo Y empiezan a estar Apoyados por Diferentes compañías Entonces A él Lo apoyará La ATT Y al otro Y a Armstrong Lo va a apoyar La RCA Víctor Que en ese momento Empieza también Y esta pelea Va a ser terrible Van a ir a la corte Y inclusive Una época En que La pelea A nuestro amigo Armstrong Lo va a apoyar Lo va a apoyar Westinghouse Y la RCA Y al otro Lo va a apoyar La ATT Pero finalmente En las cortes Primero una pelea La gana Otra la pierde Otra la gana Otra la pierde Y finalmente Por una reglamentación Técnica Es más Casi por un desconocimiento Técnico Por una Por una falla Pequeña Le dan Fallan a favor De Lee De Forrest Y pierde la tutela Digamos Pierde la La apelación La pierde Armstrong Entonces bueno Ahí hay una Una batalla grave La primera batalla Que él va a perder Pero muchas Tendrá a lo largo De su vida Son Serán muchísimas Las batallas En las cuales Él se va a ver Terriblemente envuelto Va a trabajar Mucho tiempo Con la RCA Y el presidente De la RCA Era David Sarnoff David Sarnoff Había pensado También Paralelamente A toda esta historia Que estos Alambres de Galena Que habíamos visto Y que posteriormente Los tubos Y todo eso Todo eso Se pueda meter Entre una cajita Y eso era una maravilla Porque entonces Las transmisiones Radiales Podían ser portátiles Y todo el mundo En sus hogares Podría tener Una de esas cajitas Inclusive Decía él Que la cosa Podría llegar A tal punto Que con un solo botón Usted era capaz De sintonizar Diferentes emisoras Solamente con moverlo La idea Era fascinante El vértigo Que producía Era aterrador ¿Cómo sería posible Captar estas señales Meterlas entre una caja Y que se redujera Todo Al simple acto De mover un botón Para poder Cambiar de una emisora A otra Aquello sonaba Del otro mundo Entonces Eso lo estaba Pensando muy seriamente David Tarnoff Como una posibilidad Real de modificar Las cosas Cuando se mete La radio Entre esta caja Se metía A su casa Y la radio Que está al pie De la mesa De noche Que es el que Lo despierta Por la mañana Eso Eso se estaba Inventando En esa época Porque eso ya Tiene que ver Directamente Con la intimidad Del hogar Usted puede estar Solito con la radio Que además La radio Le permite Estar haciendo Otras cosas Porque no exige La atención De imagen Sino la capacidad Imaginativa De estar siguiendo Los cursos De la voz Entonces David Tarnoff Es el empresario También Se mete En la RCA Él funda La RCA Víctor Y va a ser Su presidente Y su secretaria Marion Va a ser La mujer De la cual Se va a enamorar Armstrong Y él se va a casar Con Marion La secretaria De Sarnoff El presidente De la RCA Víctor La RCA Va a ser Durante mucho tiempo Alguien que va a apoyar Los inventos Y los experimentos De De Armstrong Pero después La historia Tendrá un amargo Amargo cambio Y un final Bastante dramático Siguiendo con su inventiva Pues la primera Finalmente la perdió Si La perdió Y bueno Gravísimo Porque pierde la apelación Esa es la primera De sus grandes batallas Pero él va a tener Muchísimas batallas Va a entrar Como Va a enlistarse En las tropas De la primera guerra mundial Y va a ser comisionado Como oficial Para los cuerpos De señales Y será enviado A París En París Va a hacer Experimentos Sobre la La comunicación Con el enemigo A través de ondas Cortas Para tratar De interceptarlas Y va a adaptar Las técnicas A esas A esas Transmisiones Y va a hacer Pruebas Desde la Torre Eiffel Amplificando Señales Muy débiles A grados Impresionantes De 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 cobertura Entonces Él va a estar Metido en eso Durante la Primera guerra mundial Después de la guerra Es que se va a casar Con Marian McGuinness Que será La secretaria Del presidente De la RCA Y empezará Con su Su carrera Con la RCA Y de pronto Se va a dar cuenta Que la RCA Quiere controlar Las patentes Va a Quiere Quiere digamos Quitarle De las patentes Entonces Primero Empezará la guerra Con The Forest Y la RCA Lo va a acompañar Pero luego La RCA Le va a quitar A él Más adelante Le va a quitar Las patentes Va a haber un momento En que cuando Falla La tutela Digamos La La El fallo De la corte Pierde El juicio Por las Por la Por las señales De la Por las señales De los tubos Contra el líder Forrest En la primera parte Donde la RCA Lo está Lo está Apoyando a él Y Y le está Dando todo Todo Y Westinghouse También lo está Apoyando Contra la American Tele Contra la Americana De De telégrafos Y teléfonos La ATT Que era La que ha fundado Bell ¿Se acuerdan? Entonces La compañía Que ha fundado Bell Era la que Estaba Acompañando A Lee De Forrest Es la que La que apoyaba A Lee De Forrest Y la Westinghouse Y la RCA Estaban Acompañando A Armstrong Armstrong La pierde Por una Digamos Por un Tecnicismo Y Y Ya para Entonces Él había sido Condecorado Por el Instituto De Ingenieros Radiales Con la Medalla De Honor Por su Invención Y Ellos Se rehúsan A quitarle La medalla Y más adelante Ya en el 41 Esa medalla Será reafirmada Por el Instituto Franklin Que le va a dar El honor Del máximo Honor De la ciencia Que era la Medalla De Franklin Entonces Él continúa Con su Carrera De inventos Con sus Amplificaciones Con el Audión Con Con los Experimentos Con los Tubos Va a encontrar Todas esas Digamos Todas esas Nuevas Formas De hacer La radio Que él Va dando Y de pronto Él va a resolver Un problema Muy grande Resulta Que Lo que nosotros Llamamos AM Es una Manera Amplitud Modulada Es una Manera De medir Las Transmisiones Radiales A través De la Amplitud De una Onda Digamos Eso que Ustedes Escuchan Son Ondas Esas Ondas Tienen Digamos Una Forma ¿Cierto? Esa Forma Y Esa Digamos Lo que va Del comienzo De una Onda Al fin De una Onda Es lo que Llamamos Amplitud La Amplitud Modulada Es lo que Llamamos AM Y es el Sistema De transmisión De AM En la Radio Ese Sistema De Transmisión Tenía Muchos Ruidos De todas Maneras Y Tenía Estática Y Él va A considerar Que para Purificar El sonido Que se Transmite A través De la AM Hay que Cambiar El patrón De Medida No Vamos A medir Las Ondas Por su Amplitud Es decir Por el Punto En que Comienzan Hasta El Punto En que Terminan La Vamos A Admitir La Vamos A Más Bien Vamos A estudiar Otra Manera De De Transmitir O sea Vamos A cambiar Completamente El sistema Ese No Lo Vamos A Modificar Vamos A Cambiar Todo Vamos A Medirlas Más Bien Por La Frecuencia Cada Vez Que Empieza Una Onda Y Termina Una Onda Entonces Empieza Una Onda Y Termina Una Onda Cierto Luego Empieza Otra Y Termina Luego Empieza Otra Y Termina Cuando Una Onda Empieza Y Termina Y Otra Empieza Y Termina Y Otra Empieza Y Termina Allá Hay una Frecuencia Que Es Digamos La Distancia En el Tiempo Entre Que Una Onda Empieza Y Termina Y Que Se Produzca Otra Que Empiece Y Termine Si Nosotros En lugar De Transmitir Por La Amplitud Es decir Por Lo Que Por El Trayecto Entre El Comienzo Y El Fin De Una Onda Transmitimos Por La Frecuencia Es decir Por El Tiempo Que Transcurre Entre El Momento En que Una Onda Aparece Y Desaparece Entonces Logramos Una Mayor Fidelidad De Sonido Estamos Transmitiendo En un Espectro Distinto Ese Espectro Distinto Ese Plano Distinto Esa Dimensión Distinta Nos Permite A Nos Permite Mayor Fidelidad De Sonido Y Nos Permite Transmitir A Través De Dos Canales De Manera Que Se Escuche Un Sonido En Un Canal Y Otro En Otro Esto En La Música Hace Que Usted Pueda Escuchar Las Flautas En Los Violines En El Otro La Batería En El Otro Lado Si Digamos Que Pueda Sentarse Escuchar Música Y A Diferenciar Los Sonidos A Eso Lo Vamos A Llamar FM Frecuencia Modulada Por eso Es que Se llama AM Se llama Amplitud Modulada Porque Lo Que Se Está Amplificando Es La Onda Desde Donde Empieza Hasta Donde Acaba Y La FM La Vamos A Llamar Frecuencia Modulada Que Es La Que Va De La Distancia En El Tiempo Entre Una Onda Y Otra Entonces La FM Es El Invento Grande De Armstrong El Tiene Muchos Descubrimientos Pero El El Que Le Vale La Inmortalidad En La Historia Es La FM En 1918 Empieza Con Esto Y Eso Va A Ser Su Gran Descubrimiento De Ahí Para Adelante El Más Nítido Es Muy Superior Tecnológicamente Al Sistema AM Y Va A Ver Cómo Va A Doblar Que Eso Se Imponga Pero El Querer Imponer Esto Le Va A Traer Amarguísimas Historias Aquí Nos Vamos A Enfrentar A Una Gran Paradoja En El Momento En Que El Descubre La FM Cuando Armstrong Descubre La FM Estamos Ya Pues Él Empezó A Trabajarla Desde El Dieciocho Pero Digamos Ya Cuando Empieza A Traerla Ya Cuando El Sistema Empieza Ya Es En 1933 Cuando Tiene Perfectamente Perfeccionado Ya Tiene Arreglado El Problema De La Recepción De Los Transmisores Ya Puede Lograr Transmitir Aunque Haya Tormentas Ofrecer Una Fidelidad De Sonido Mucho Mayor Ahí En Ese Momento Estamos En La Depresión Son Los Un Nivel De Una Imposibilidad De Gasto Porque Está Francamente Pues Pasando Por Una De Las Más Severas Crises De La Economía Si No La Más Que Ha Tenido La Historia Norteamericana Cambiar Los Aparatos Para Adaptarlos Al Sistema FM Implicaría Una Inversión Económica Colosal Que En Tiempos De La Gran Depresión Era Muy Poco Probable Que Se Lograra Entonces Para No Cambiar Los Aparatos Para No Aceptar El Cambio De La Tecnología Para No Aceptar Que Habría Que Adaptar Todo El Sistema De Radiotransmisión Que En Los Treinta Ya Se Ha Popularizado La Radio Empezamos Jugando Con La Radio Casi Como Bricolaje En Los Tiempos Del Telégrafo Y Luego Fue Un Problema De Aficionados Luego Fue Un Secreto Militar Durante La Primera Guerra Mundial Que Eso No Le Contaban A Nadie Luego Empezaron Las Transmisiones Primero De Una Cantante Luego De Partidos De Béisbol Luego De Discursos Políticos Luego De Sátiras Y Humor Criticando E Imitando Las Voces De Los Poderosos Y De Los Personajes Para Para Divertir A La Gente Porque La Radio También Divierte Esa es De Las Cosas Que Más Hace Luego La Radio Se Populariza Y Hace Parte De La Cultura Y Al Hacer Parte De La Cultura Ya La Radio AM Está En Todas Partes Metida En La Cajita Ya Con Sus Tubitos Y Todo Pero Metida En La Grandota Ella Y Todo Pero Metida En La Cajita Portátil Ya Siendo Capaz De Entrar A Todas Partes La Radio Se Ha Popularizado Como Un Reguero De Pólvora Mucha Gente Tiene Radio Muchísima Gente Tiene Radio Cambiar Al Sistema De FM Nos Va A Implicar Un Problema De Marca Mayor Tan Grande Que La RCA Victor Que Fue La Que Patrocinó Y Digamos Y Que Le Dio Todo El Apoyo Durante Tantos A Armstrong Para Llevar A Cabo Todos Sus Descubrimientos El Presidente De La RCA Victor David Sarnoff Que Fue Durante 25 Años Un Gran Amigo Amigo De La Casa De Armstrong Cuya Secretaria Fue La Esposa De Armstrong Marion Este Personaje Que Fue Digamos El Empresario Genial Que Montó La Industria Y Que Digamos Siempre Hubo Esta Sociedad Entre Entre Los Empresarios Y Los Trabajo Conjunto Entre Estos Dos Hombres También Que Se Podía Llevar Adelante Este Tipo De Descubrimientos Armstrong Estaba En La Universidad De Columbia Fue Profesor Toda La Vida De La Universidad De Columbia Hizo Hizo Gigantes Fortunas Con Las Patentes Vendía Las Patentes Y Con Eso Hacía Unas Fortunas Impresionantes Llegó A ser Un Multimillonario Hizo De Las Patentes Su Manera De Vivir Pero Como Hacía Tantos Inventos Entonces Al Vender Una Patente Lo Que Le daba Era La Posibilidad Para Inventar Cien Cosas Más Digamos No No Era Que Al Vender La Patente Se Quedara Sin El Invento Porque Es Que Él Podía Hacer Miles De Inventos Él Fue El Que Solucionó Casi Todos Los Problemas Técnicos De La Radio La Transmisión La Oscilación La Limpieza De Frecuencia La 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 Capacidad De 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 Mantener Estable Una Transmisión La Capacidad De Poder Ser Sintonizados Todo Eso Todos Los Problemas Técnicos Digamos Hay Toda Una Tecnología Que Hace Posible Que Ustedes Escuchen Esa Voz Esa Tecnología Es la Que Crió Armstrong Resolviendo Problemas Como Hacía Howard Hughes Con Los Aviones Lo Mismo Que Howard Hughes Resolvió Los Problemas De Presión En El Avión De La Presurización Del Avión De La Altura De La Altitud Para Lograr Mayor Velocidad Del Tren Deserrizaje Para Para Que El Riesgo Fuera Mucho Menor Bueno Lo Mismo Lo Mismo Hace Armstrong En La radio Exactamente Lo Mismo Entonces El Otro Va Viendo Como Las Se pueden Hacer Más Claras Más Estables Como Se puede Manejar De Mejor Manera Y Eso Más Adelante Una vez Solucionados Todos Estos Problemas Técnicos Que Armstrong Le Dio A La radio Una vez Solucionado Todo Eso Más Adelante La radio Se va Transistorizar Es decir Se van A Inventar Circuitos Pequeñitos Donde Todo Esto Este Completamente Digamos Contenido Pero Ya No En Esos Tubotes Grandotes De Estos Aparatos Todos Armatrostosos Sino En Pequeñas Unidades Por eso Es que Las Radios Pueden Ser Pequeñitas Hoy Día Y De De Esos Pequeños Circuitos Donde Está Contenido Todo Lo Lo Necesario Para La Transmisión De La Radio De Esos Pequeños Circuitos Es que Yo Hay Un Primito Hermano De Eso Que Usa Le Comentaba Un Amigo Como Ellos Habían Resuelto Todos Los Problemas Le Preguntó Que Horas Eran El Hombre Le Dio La Hora De La Hora Satelital La Hora En Cada Uno De Los Países Junto Con El Calendario Lunar Con El Calendario Solar Le Dio La Hora Le Dio Los Equinoxios Le Dio Todo Y Le Preguntaron Que 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 Esos Radios De Esos Tamaños Enormes Y Armatrostudos Y Volverlos Pequeñitos Y Por Eso Usted Puede Estar Escuchando Desde Una Cajita Pequeñita La Puede Tener Puesta La Puede Tener Entre El Bolsillo La Puede Tener Allá Al Lado Usted Escoge El Tamaño Porque Existe La Tecnología Transistor Pero Antes Del Transistor Lo Existían Eran Estos Tubos Sin Resolvió Howard Hughes Son Personajes Que Se Pasaron La Vida Pensando Cómo Resolver Problemas Entonces Vamos A Resolver Problemas De Frecuencia De Transmisión Vamos A Resolver Problemas De Nitidez Vamos A Resolver Problemas De Comunicación De Dial De De Diferentes De Ser Capaces De Sintonizar Diferentes Emisoras Entonces Cada vez Que Ustedes Cambian Rápidamente Para Ver Que Está Sonando En Las Otras Emisoras Eso Es Armstrong Cada Vez Que Ustedes Escuchan Esta Transmisión Eso Es Armstrong Cada Vez Que La Música Suena Bien Y Ustedes Pueden Escuchar Sus Canciones Favoritas En La Radio Y Pueden Diferenciar A Través De Una Transmisión Radial Donde Están Los Violines Y Donde Los Cheros Eso Es Armstrong Lo Escuchan Todo El Día Lo Lo Llevan Pegado A La Oreja Lo Llevan En Las Noticias Lo Llevan En La Música Lo Llevan En La Capacidad De Estar Cambiando Emisoras Cuando Ustedes Se Montan En El Carro Y El Carro Tiene Programada Las Emisoras Que A Ustedes Les Gustan Y Empiezan A Digitar Los Botones De Un Lado Al Otro Eso Es Samsung La Capacidad De Cambiar Todo Eso Lo Van Llevando También El Que Lo Salva De Un Trancón Que Es La Radio Es Samsung El Que Lo Salva De Una De Quitar La Fatigosa Sensación De Soledad Cuando Se Llega A La Casa Y Se Prende La Radio Uno Siente Que Está Acompañado Es Armstrong El Que Les Permite Soñar Todavía Es Armstrong Entonces Cuando Sucede Que Lo Que Va A Tener Que Cambiar Todos Los Aparatos De Recepción En Ese Momento Le Declara La Guerra Armstrong Y Le Declara La Guerra Armstrong Como Se La Declara Primero Que Todo Bloqueando Las Transmisiones De FM Por Eso La M Se Va Popularizar Muchísimo Más Que El FM Porque La RCA Que Fue La Mismísima Compañía Que Apoyó Todo El Desarrollo Del Proyecto Lo Va A Imposibilitar Y Con El Poder Que Tiene En Ese Momento Lo Va A Hacer Digamos Mediante Una Cantidad De Peleas Legales Va Lograr Va Va Lograr Bloquearlo Va Lograr Que Las Transmisiones De FM Queden Restringidas A Campos Mínimos Mientras Que Las Transmisiones De AM No Tienen Ningún Tipo De Limitaciones Porque En Es Extraño A La Tecnología Misma Se Puede Convertir Y Puede Ser Usado Como Un Obstáculo Contra La Difusión De Este Sistema Que Es El De La FM Entonces Primero Le Quiere Quitar Las Patentes La Licencia Digamos Los Derechos La Patente Entonces Empieza A Pelear Por La Patente Y Quiere Que Sea La RCA La Que Sea Reconocida Con La Patente Y No La Persona De Armstrong Que Fue El Solito Única Y Exclusivamente El El Que Se Inventó La FM Porque El Fue El Que Le Hizo Toda La Toda La Digamos Todo El Estudio De La Inventiva Para Poderlo Lograr Más Adelante Digamos Yo Ya Solamente Hasta Los Cuarenta Ya Durante La Segunda Guerra Mundial Es Que Se Va A Permitir Como De FM Y Y Eso Y Eso La Va A Poner El De Su Propio Bolsillo En El Hudson River Y Va A Ser La Primera Transmisión De En El Río Hudson De Ahí Hasta Los Alpes Y Eso Digamos Y Eso Se Va Volver Un Problema Federal Ahora Durante La Segunda Guerra Mundial Las Transmisiones En FM Las Va Totalmente Gratis Porque Su Contribución Al Ejército Norteamericano Y A La Guerra Entonces La FM Tendrá Las Frecuencias Delimitado Poder Solamente En Manos Del Ejército Porque Ahí En Ese Momento Las Transmisiones De FM Son De Carácter Militar Reservado Por La Guerra Y Por Un Lado Esas Transmisiones De FM Son La Base Del Radar Y Después Lo Que Va A Ser La Televisión Tiene Que Vientos Que Vendrán Después Todos Tienen Como Base La Tecnología Del FM Entonces Pero Pero La Tecnología Del FM Para Que Se Popularice Eso Se Va A Popularizar En Los 50 Finales De Los 60 Ya En Los 60 Es Que La Tecnología De La FM Va A Tener Todo El Alcance Y La capacidad De Difusión Pero Esto Empezó En Los Treinta Digamos Podríamos Haber Dispuesto Esa Tecnología Desde 1930 Solo Que La Pelea Legal La Pelea Por Ahogar El Sistema Para Evitar El Costo Y La Inversión Que Significaría Adaptar Y Asumir Tecnológicamente El Sistema FM Cuando Todas Las Radios Estaban Funcionando Con El Sistema AM Para Evitar Eso Es decir Por Un Motivo Puramente Económico Primero Le Intentan Quitar La Logran Activar Las Leyes En Su Contra De Manera Tal Que Las Transmisiones De FM Queden Tan Restringidas Por La Ley Que Sean Virtualmente Inexistentes Entonces No Porque No Se puedan Sino Porque La Ley Las Prohíbe Las Restringe Por Eso Los circuitos De FM Fueron Durante Mucho Tiempo Minoritarios Y Serían Digamos Y Sería La M La Que M Se Conocería Porque Una Amarguísima Batalla Ahora Esta Batalla Era Particularmente Amarga Porque Es Que Era Contra La Madre Patria Me Entiende Era Contra La RCA Donde Él Había Trabajado Toda Una Vida Donde Él Había Hecho Los Inventos Donde Él Había Paleado Sus Grandes Batallas Con El Apoyo De La RCA Que Fue La Que Lo Apoyó Contra Contra De Forest La RCA Y La Westinghouse Que Lo Apoyaron Contra De Forest Y Hayan Perdido Esa Pelea Aún Con El Apoyo De Esta Poderosa Compañía Allí Donde Conoció A La Que Fue Su Mujer Toda La Vida Y A La Que Fue Su Vida Que Fue A Marion La Secretaria Del También A La ATT Como Edison Creó Su Empresa Y Forest Estuvo También Ligado A Edison Durante Mucho Tiempo Digamos Los Inventores Y Los Empresarios Se Combinan Y A Veces La Misma Figura La Representa Una Sola Persona Y Es En Esas Empresas Especies De Úteros O De Matrices Donde Alguien Va A Tener Las Condiciones Para Poder Desarrollar Sus Inventos Entonces Digamos Como La Casa Matriz Donde Se Desarrolló Toda La Inventiva De O Buena Parte De La Inventiva De Armstrong Va A Ser La RCA Y Por Supuesto Su Hogar Que Era Colombia Donde Siempre Fue Profesor Esa misma RCA Le Volteó La Espalda Intentó Tumbarle Los Patentes Y Su Gran Amigo De Veinticinco Años De Vida Veinticinco Años Juntos Que Fue Que Fue El Presidente De La De La RCA Este Personaje Cuya Secretaria Fue Su Esposa Ese Personaje Que Fue El Que Se Le Ocurrió Meter En Una En Una Cajita Lo Que Lo Que Van Hacer La Radios Y Poderse La Llevar A La Gente A Las Casas Ese Personaje Que Tiene Tantas Miradas Lo Traiciona David Sarnoff Lo Traiciona Y Esta Pelea Ya Es Tan Amarga Porque Es Con Los Amigos Y Como Con La Empresa Es Un Caso De Ingratitud De Traición De Que Uno Llega A ver Dicen Pero Porque La Naturaleza Humana A veces Se Voltea De Esas Maneras Tan Terribles Y Tan Mezquinas Contra Aquellos Que No Han Hecho Sino Darles Su Y Por Un Problema Económico Que Era La Inversión De La En La Reconversión Hacia El Sistema FM Le Declaran La Guerra A Él Entonces Él Queda Tan Amargo Me Habrucho Ya Es Tan Dura La Cosa Y Ya Son Tantas Las Peleas Que Ha Peleado Porque Peleó Primero Por El derecho De De Las Patentes Luego Contra Lee De Forrest Que En Eso Se Le Van A Ir 12 Años De Tribunales Y De Juicios Y De Veredictos Y Ya Cansado Ya Ya Agotado De La Vida Le Toca La Pelea Más Grande De Todas Que Es Contra Como Dicen Que No Hay Cuña Que Más Apriete Que La Del mismo Palo Entonces Eso Le Va Tocar Contra Los Suyos Contra Su Amigo Contra Su Empresa Contra Toda La Gente Con La Que Él Sentía Digamos Lazos Profundos Entonces Esta Pelea Por Ese Carácter Tan Sentimentalmente Complejo Lo Va A Amargar Profundamente Lo Va Amargar De Una Manera Donde Él Dice Ya Yo Ya No Soy Capaz De Dar Más A Yo He Peleado Toda La Vida He Inventado Muchas Cosas He 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 Grandes Fortunas He Conocido Muchas Cosas Pero Yo Ya No Tengo Fuerzas Ya No Tengo Fuerzas Y Ese Carácter Visionario Que Él Tuvo O sea Él Se Adelanta Su Tiempo Unos 50 Años Cuando Él Está Dando Todas Estas Peleas Será Después La Mundo Pero Como Se La Inventó 50 Años Antes En El Momento En Que En Que No Estaba Ni Siquiera Para Entender La Importancia De Su Invento O Para Aceptar Con Veracidad La Contribución Tan Gigantesca Que Él Estaba Haciendo Al Mundo De La Radio Que Lo Convertiría En El Padre De La Radio Así Que Llevado De La Amargura Pues Mejor Dicho Sin Saber Ya Qué Hacer Con Toda Esta Cantidad De Problemas De Sin Sabores De Peleas Legales Habiendo Pasado Casi Tanto Tiempo En Las Cortes Como Pasó Inventando Y Resolviendo Problemas De Los Que Le Fascinaban Un Día De 1954 Este Hombre En Un Día De Frío Llegó Se Puso El Sombrero Se Puso Los Guantes Se Puso La Bufanda De Su Treceavo Piso Y Se Arrojó Por La Ventana Y Se Mató Y Se Suicidó En Un Rapto De Depresión En Un Rapto De Desengaño Y En Un Rapto De Agotamiento De Haber Peleado Contra Todos Los Que Habían Sido Sus Amigos Por El Derecho Hacer Valer Sus Inventos Por Eso Decíamos Que Era Una Historia Trágica Porque Es Una Historia De Es Una Epopeya De La Radio Como Es Una Historia De Traiciones Como Es Una Historia De Genialidad Como Es Una Historia De Desengaños Y También Es Una Utopía De Todo Lo Que Sería La Radio Entonces Todas Estas Historias De Amor Y Dolor Están Metidas Como Las Radionovelas En El Desarrollo Y En La Invención Misma De La Radio Gracias De Graham Bell A Bill Gates Los Empresarios En La Historia Del Siglo XX Con Diana Uribe